¿Qué tal amigos y amigas? En este vídeo vamos a ver las últimas declaraciones de Silvia Bronchalo. También vamos a ver lo que dijo el policiase algunos días que estaba a cargo de la investigación del caso Sancho, en el cual, bueno, habla más o menos con detalle de que era difícil que se les escapara. Tenían avisada a todas las autoridades, a todos los mecanismos competentes, por algún tipo de vía a escapar, ya fuera por barco, por avión, por autobús, lo que fuera. Iba a ser detenido porque tenían una foto de archivo de él, precisamente de la documentación que tenían. Me imagino que cuando la dejó en el renting de moto y tal, pues ahí le harían fotocopia o lo que fuera. Dicho esto, mi gente, vamos a ver exactamente qué es la información que traen en boca de todos y vamos a comentarla. Como hemos adelantado, tenemos en exclusiva declaraciones inéditas de lo sucedido durante la lectura de la condena a cadena perpetua a Daniel Sancho. ¿Cómo reacciona Daniel? ¿Llora? ¿No llora? Nos lo cuenta el policía que lidera la investigación y que relata así cómo dieron caza al asesino de Edwin Arrieta. Lo más curioso de todo esto es que esta policía ahora va a comentar el tema del cuchillo. El cuchillo no se lo encontraron dos semanas después. Es que, claro, aquí hay versiones contradictorias. O al menos uno de los cuchillos se encontraron en el fregadero. En aquel momento, antes de que Daniel viniera a la comisaría, ya sabíamos que era el sospechoso que estábamos buscando. También sabíamos que esa persona, o Daniel, se alojaba en los alrededores de Salad Beach. Lo sabíamos. Estábamos buscando a esa persona. Y lo que es más importante, nos coordinamos con los organismos pertinentes para vigilar a las personas que iban a salir de la isla y que se parecían a él. Porque teníamos una foto del pasaporte de Daniel. Si intentaba salir de la isla, para él sería más perjudicial. Era evidente que a rasgos europeos, pelo largo... Sí, que se podría haber cortado el pelo perfectamente. Pero, en fin, era complicado que se hubiera escapado. Ya sabían que era él. No especifica por qué sabían que era él, pero entiendo que era por Darlene Arrieta, ¿no? Que se puso en contacto con la embajada. De la embajada se pusieron en contacto con ellos. Y así, más o menos, estaban en preaviso. Creo que él sabía que era sospechoso. Así que decidió ir a ver a la policía. Sí, yo creo que fue una especie de... Daniel Sancho, aparte de sentirse obligado y forzado un poco por Darlene Arrieta, fue un poco de... Voy a ver un poco... Voy a pulsar a la policía a ver si realmente me tienen ahí o no. Porque yo sé que tarde o temprano me van a escoger, en tal caso que sepan ya que soy yo. Y la forma de saberlo es presentarme allí. E incluso digo que, oye, mi amigo, no sé dónde está. Y a lo mejor incluso ya me quito yo del lío, ¿no? Cuando abrí la puerta de la habitación, imaginé una habitación sin aire acondicionado. Cuando entro, huelo a algo malo. Huele a pescado. En segundo lugar, miré en el fregadero de la cocina. Vi guantes y cosas sin lavar en el fregadero. Incluyendo un cuchillo. Todas herramientas usadas para matar gente. Todavía no habían sido lavados. Ojito, si todavía no habían sido lavados y encontró objetos como ropa, creo que ha dicho, camiseta, ¿no? Guantes y un cuchillo. Entiendo que ese cuchillo habría sido, ha dicho que había sido para matar a Edwin Arrieta. Entiendo que ese era uno de los cuchillos famosos, ¿no? En fin, ya sabemos que se han contradicho en un montón de ocasiones la policía tailandesa. Al igual que también en un informe decían que había Toras y luego no había Toras. En fin. Bueno, según Informativos Telecinco, esto sí, noticia de ayer. Por la tarde-noche, la sentencia contra Daniel Sancho sostiene que el español tenía intención de matar a Edwin Arrieta. Y es que se ha filtrado ya esta documentación. Este jueves ha trascendido la sentencia de Daniel Sancho, declarado culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta y condenado a cadena perpetua el pasado 29 de agosto en Tailandia. El documento indica que el español golpeó al cirujano colombiano con intención de matar y que preparó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. Es decir, que fue de forma premeditada, como venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo. Así lo ha adelantado la agencia EFE, la sentencia que consta de 47 páginas. Hay quien dice en España que 47 páginas para todo lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, con detalles y tal, y explicarlo son pocas. Yo no puedo valorar esto porque no tengo la comparativa con otros casos. Subraya que el acto del acusado de golpear la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero demuestra intención de matar. A ver, esto sí lo puedo comentar porque yo recuerdo que él, en inglés, hablando con la policía tailandesa, recuerdo cómo hacía este gesto durante varias veces y que luego lo tiró, se cayó, lo volvió a coger, lo desnucó. Hombre, qué queréis que os diga. Da la sensación de que lo quiso matar y que no fue fortuito. Bueno, en contraste con el argumento de la defensa de Daniel Sancho de que Edwin Arrieta falleció debido a un accidente del 2 de agosto de 2023, la habitación del hotel en la isla de Copangán. A ver, yo entiendo que la defensa se tiene que agarrar a cualquier cosa para intentar defender a su cliente, pero la verdad que era complicado que acabara en homicidio imprudente, como así pedía Marco Garciamonte, que por cierto tenéis un vídeo en el día de ayer en el cual, pues para mi entender, creo que Marco Garciamonte, con el tema de los audios de Nilsson y tal, ha dejado vendido, en este caso, a Rodolfo Sancho. Es decir, se ha querido desligar de los audios que por parte de él lo veo bien, pero por parte del cliente no lo veo tan bien. Claro, a Rodolfo Sancho lo suyo, que aparte no ha sido una cagada de él, ha sido algo que se ha expuesto, que era privado. Hombre, yo entiendo que si hubiera sido una cagada de Rodolfo, que hubiera hecho pública, entiendo que se desligue, se mire para otro lado, pero sí que podría haber dicho, oye, no, no, son audios ahí, fuera de contexto. Podría haber dicho algo de eso, no lo he escuchado todo, no puedo valorar una conversación a media y ya por lo menos creo que se hubiera entendido su postura y creo que hubiera ayudado un poco a Rodolfo. Bueno, las pruebas del caso refuerzan la conclusión de que el acusado fue responsable de la muerte de la víctima. Las pruebas presentadas tanto por la acusación, dice el texto del fallo judicial, señala como por lo codemandante, refuerza la conclusión de que el acusado fue responsable de la muerte de la víctima, aunque no pudieron determinar con precisión la causa de la muerte, ya que la autopsia no fue concluyente al faltar el tórax, ese famoso tórax del que tanto hemos hablado, que en un principio estaba en la documentación primera de cuando se encontraron los rechos en el vertedero de Big Joe y ya luego parece ser que se fumaron, ¿no? Cuando todavía estaba él en la investigación, Big Joe. Bueno, vamos a ver las declaraciones de Silvia Bronchialo, por si hay alguien que todavía no las ha visto. Sí, está donde está, lógicamente, pero bien. He visto el viernes y esta semana, porque me han comprimido las visitas. Es una visita semanal, no es como en Samuel, que se le puede ver todos los días y nada, pues contenta. Está en periodo de adaptación, ahora está en otra prisión, hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otra regla. Está en un módulo de aislamiento, sí, ahora mismo con 14 personas más. Vale, se había dicho con 20, bueno, da igual, con 14 personas más en un habitáculo para que se adapte y tal. Estuvo también previamente por el tema de la prevención de COVID-6, 8 días, en fin. Iremos informando si hay algún tipo de novedad al respecto. Y nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.